Bien, 10 y 48 de la mañana, 24 grados de temperatura. Y vamos a hablar de la importancia que tienen las redes sociales en la vida de los niños y adolescentes de nuestro país. Por eso recibimos en nuestra casa al psicólogo y magíster en Educación, Roberto Balaguer. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Roberto. Un gusto, como siempre. Bienvenido. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, contento de tenerte aquí con nosotros. Bueno, Roberto, entramos en el tema. ¿Qué importancia, qué lugar ocupa las redes sociales hoy en día en los niños y adolescentes? Y cada vez más importante. Es decir, la socialización hoy, ya hace varios años, ha variado y ha pasado de ser geográfica, local, que sigue siendo parcialmente, a también ser a través de las redes. Es decir, nosotros estamos acostumbrados, muchos de nosotros acostumbrados a una socialización que era del barrio, de la escuela, del liceo, del club, en el cara a cara, donde el universo de personas que vos conocías era acotado. En las redes sociales ese universo se amplía y vos ves que esta generación de chicos cada vez más tempranamente empiezan a formar parte, digamos, de una generación que uno podría decir es mucho más universal, salvando siempre algunas diferencias para no creer que también están en contacto con todo el mundo. Pero sí, digamos, a veces conocen más de repente de otros chicos, de otros jóvenes, de lugares que para nuestra generación, digamos, de repente no tenemos ni idea ni que existen ni ese rubro, ni ese personaje, ni ese artista, y ellos conocen y están al tanto y hasta llegan a tener diálogo con eso. Esto, de alguna forma, digamos, impacta en muchas cosas, impacta en los tiempos de socialización, en donde se dan, impacta en la formación de la identidad, porque cuando hablamos de niños y particularmente adolescentes, estamos hablando de chicos que se están gestando en su identidad, que están, digamos, creando su identidad. Y ahí es donde empieza a haber, digamos, una serie de problemas más allá de la variable tiempo que insume la socialización, que es una variable en sí misma y que cualquier padre de adolescente o de joven sabe que es complicado. Antes de ir a todo esto, que está buscando tener, como no, luces de alerta y demás, yo estoy realmente impactada con lo que está, bueno, ya capaz que hasta viejo mi comentario porque es todo tan dinámico, pero lo que pasa con TikTok, que es adictivo absolutamente y genera eso, que realmente no se hablan solo cosas, no sé, un chiste y demás, desde temas políticos, no sé, te hacen comentarios de qué pasa entre Ucrania y Rusia porque vi un TikTok que hablaba de... O sea, es increíble. Exacto, donde cada vez, digamos, por más que ahí a veces hay como miradas contrapuestas, los chicos se informan de los temas, ¿verdad?, a través de las redes sociales, ¿no? Es decir, llegan a un portal, llegan a un noticiero, digamos, a través de alguien, de alguien que puso un TikTok, algo en Instagram o un enlace en WhatsApp o en lo de donde fuera y desde ahí llegan, de verdad, a la información. Y además se termina transformando en un volumen de información para niños que capaz que, lógicamente, no están preparados para recibir X tipo de información. Por supuesto, ahí tenés, digamos, tenés mil problemas. Tenés ese porque, digamos, uno espera que los niños estén con niños en determinados contextos y con determinados temas. Eso antes era controlable, incluso hasta la época de los PC era controlable. Yo siempre digo, vos podías ir y ver el historial, ¿verdad?, digamos, hacer cierto control. ¿Y qué vio un TikTok? Es imposible ver. Y el TikTok puede aparecer cualquiera, puede aparecer un presidente haciendo un TikTok, ¿no? O sea, puede aparecer cualquier personaje y además es muy adictivo por cómo está diseñado y porque a las personas nos interesa saber de las personas. Eso lo tenemos en el ADN. Entonces, más los diseños de experiencia de usuario, cada vez más sofisticados que tienen las aplicaciones, hace que uno pase ahí tiempo y tiempo mucho más de lo que originalmente pensaba. Y sí, los chicos hoy están expuestos, yo diría, entre paréntesis, casi inevitablemente, porque es muy difícil el control, ¿verdad? Es posible, pero es difícil. Y donde uno ahí tiene que apelar mucho, digamos, a la autorregulación. Lo cual es cierta paradoja, porque vos decís, la autorregulación es un proceso, ¿verdad?, que se va dando y uno conoce gente que, digamos, le demora a alguien el de adelante en salir y empieza a tocarle bocina y bajan y terminan de repente agarrándose a las piñas y no tienen 7 u 8 años, sino que tienen 30 u 40. Entonces, apelar a la autorregulación en los jóvenes es todo un desafío, es todo un músculo que hay que tratar de hacer y que también hay que emular y hay que ejemplificar, ¿no? Porque cuando hablamos de niños y adolescentes y tecnología o información o contenido, inevitablemente tenemos que hablar de padres. Es decir, los niños no están en una huerta creciendo solos, ¿no? Y donde hay, digamos, en esa huerta hay dispositivos, información y TikTok, ¿no? Hay variable padres, ¿verdad?, que tienen que informar, tienen que acotar, tienen que ordenar. Ahora, ya es difícil que los padres o los adultos lo hagan. Claro, claro. Ya es más difícil lograr que los niños o los adolescentes lo... Absolutamente. Y eso es modelo, eso es modélico. Es decir, los chiquilines ven. A ver, ¿qué me vas a decir vos? No, de cosas si vos te pasás con el celular, si te pasás con la computadora, si te pasás con Instagram, con la selfie, con cosas. Claro. Y ese es un problema, ¿no? Algunos dicen, más que tener una generación de chicos hiperconectados, que es cierto, también tenemos una generación de padres distraídos, ¿no? Padres que están cada vez más ensimismados, cada vez más sobre sí mismos. No, y padre es que también muchas veces, porque lo vemos todos, a veces inconscientemente, pero lo hacen, se descansa en el teléfono, el nene está entretenido con el teléfono, con la red. Niñera virtual, chupete electrónico, chupete electrónico, exactamente. Y la otra, la... O sea, culpa de todo, ¿no? La denominación más linda, que siempre la menciono, es la industria americana, que le llama a los dispositivos digitales Shut Up Toy, ¿no? Juguete para que te calles. O sea, un niño que está conectado, no hace preguntas, no tiene demanda, no tiene berrinche, no interactúas. Y bueno, y las razones por las cuales muchas veces los padres entregan los dispositivos, no son razones didácticas, no razones, digamos, académicas o de formación. Son muy mundanas. Es decir, lo entregan para poder hacer las tareas de la casa, para poder hacer un mandado, para que en una sala del pediatra, la verdad, pueda estar medianamente tranquilo el niño. Entonces, por eso, a veces, yo siempre trato de ir a un lugar medio, es decir, el sentido común tiene que primar, porque nosotros padres, los que somos padres, sabemos que hay veces que es muy difícil, el tema es cuando vos lo usás regularmente o como única manera de hacerlo. Que una vez le des en un supermercado, cuando le viene un berrinche porque quiere el chocolate o la galletita, le des, ok. Ahora, si lo usás regularmente, sistemáticamente... Y aparte el niño ya sabe que hace eso y obtiene la norma. Claro, claro. Pero además, lo interesante, un escaloncito más abajo, es que cuando haces eso, no estás ayudando a desarrollar habilidades llamadas blandas, emocionales, habilidades que tienen que ver con la regulación, con la capacidad de uno mismo de ponerse freno. Si vos cada vez que te pasa algo, apelas a la tecnología, estás generando un circuito, digamos, adictivo, que hoy es con esto y como bien dicen, mañana puede ser con otra cosa. Entonces, digamos, no es tan sencillo. Con la inteligencia artificial donde ya sabés que lo que te gusta ya te va dando cada vez más material y además de una forma segmentada porque terminás en una dentro, también de una burbuja siempre dentro de la misma temática y además en poco tiempo. Cosas donde entretenga lo más rápido y corto. Y ya pasamos a otro. Sí, el spam atencional se viene disminuyendo. Pero de vuelta, no solo en los chicos, sino también en los grandes. Que cada vez más, digamos, pasamos de una cultura del zapping que nos hemos olvidado un poco. Hasta hace unos años, hasta hace 10 años atrás, de repente hablábamos de la cultura del zapping. Y hoy no hablamos de esa cultura del zapping. No estamos permanentemente cambiando. Pero sí estamos permanentemente conectados. Permanentemente conectados y recibiendo estímulos, información, sobre información, sobre imágenes. Que a veces realmente uno debería sentarse y pensar, bueno, ¿es suficiente esto? Creo que sí. Roberto, en el comienzo hablabas de qué cosas hay que tener cuidado, estar atentos y demás. Una de ellas, esto que estamos hablando, que es la cantidad o el tiempo de exposición, pero ¿qué otras cosas se despliegan en este vínculo de los niños y adolescentes con las redes sociales? Mirá, este, digamos, de vuelta, lo principal, las principales preguntas que uno tiene que hacerse, ¿no? Frente a esto es, bueno, ¿tu hijo está feliz? ¿No? ¿Tiene amigos? Come bien, duerme bien. Si tú haces respuestas es sí, después más o menos lo que haga y el tiempo es bastante relativo, ¿verdad? Porque las preguntas más importantes son esas anteriores. ¿Tiene buen vínculo? ¿Conversan? ¿Te cuenta las cosas? Obviamente cuenta más una nena de repente que un varón, porque no hay que perder el foco de eso. Cuando esto no funciona, cuando algo de esto no funciona, es donde, digamos, los dispositivos empiezan a ocupar un lugar importante, ¿no? Y nosotros, pero es sistemático, ¿no? En las charlas, en los talleres, siempre, bueno, ¿cuáles son los indicadores? Los indicadores más importantes tienen que ver con esto anterior, que vos estés bastante o suficientemente cerca como para saber si tu hijo cambió o no cambió, si ha modificado, si ha cambiado a amigos, de grupo, de referencia, ¿no? Porque cuando esas cosas pasan, ¿no? Hay una altísima posibilidad de que se vayan para acá y pasen mucho más tiempo, porque la pantalla, entre otras cosas, ofrece tanta diversión que es como un anestésico, ¿viste? Es algo que no te permite, de repente, bajonearte el todo, pero es una mascarada, porque cuando lo ves ahí, cuando vos le sacás, ¿no? Y empieza a haber, de repente, una reacción, y ahí sí tenés un indicador, ¿no? Cuando vos decís, bueno, me gusta esta cosa, pero si me lo sacan, no pasa nada, tengo plan B, tengo plan C, salgo, ¿viste? Hago esto, hago esto, ¿no? Ya no hay esa situación tanto de dependencia de eso. Exacto. Cuando vos ves, entonces, Lucía, que si vos le sacás eso, como que el mundo, ¿viste? Se termina, ¿no? Pasa mucho más en los varones con los dispositivos de juego, pasa más en las nenas con los celulares y las redes sociales, ¿no? Que de repente, en la pubertad, están como midiéndose con las otras, ¿viste? En la aceptación. Y es una aceptación terrible, porque hoy están compitiendo con chiquilinas que tienen un nivel de producción brutal, ¿no? Que antes, ¿dónde competían las chiquilinas antes? Bueno, en el barrio, en el liceo, en la escuela y cuando iban al bailecito. Pero acá hay un baile permanente. Claro. Acá hay un baile permanente donde vos estás compitiendo en una foto con una chiquilina que de repente se sacó 500 fotos y de las 500 fotos eligió 3 y de esas 3 las photoshopeó, ¿verdad? Y muestra esa. Entonces, las chicas se sienten mucho más afectadas en eso que los varones. Por lo menos, eso es lo que dice la literatura. Roberto, cuando son niños chicos, ¿no? ¿Qué tanto afecta más allá de la exposición al dispositivo, sino también otros aspectos que complican la visión? O sea, estar tanto rato expuesto con el teléfono, mirándolo, con la pantalla, puede traer derivados otros problemas que no es exclusivamente la dependencia de la tecnología. El sedentarismo, obesidad, cuando están jugando y de repente mala alimentación. Es decir, sí, hay un sinnúmero de cuestiones, ¿verdad? Que ahí es donde los papás tenemos que regular, ¿no? Ahí es donde no podemos dejar, digamos, que esas situaciones como que se vayan de las manos, ¿verdad? Y el chico... ¿Tenés una cantidad de padres que te lo dicen así muy suelto de cuerpo? Sí, come frente a la computadora, ¿no? Come, come, ¿no? O sea, traga. Se alimenta. Sí, ponele, ¿no? Una cosa que le ponen ahí, llegado al extremo, esos casos que uno ve de jugadores, ¿no? Que hasta usan pañales, ¿verdad? Para... Estamos hablando de casos extremos, ¿no? Sí, sí, extremos. Pero que eso pasa en los casinos, ¿no? Y pasa también... Para no tener que moverse delante de la... Para no tener que moverse ahí y no separarse de eso, ¿no? Pero entre ese caso extremo, ¿verdad? Y estos otros, es donde ahí uno tiene que... También el tema de que jueguen a nivel online, virtual, con sus amigos, ¿no? También dificulta, porque claro, es... Bueno, pero estoy con mis amigos, estoy socializando, pero cada uno en su casa metido en... Pero ahí... Y ahí decís, está, bueno, bueno, vamos a la placita, prefiero que... Claro, pero ahí vos tenés... Ahí vos tenés una... Esto ha ayudado a algunos padres, ¿no? En algún taller. Es decir, vos ahí tenés una referencia, ¿no? Que, digamos, en mi época, ¿no? Este, cuando salías a la vereda o a la calle, en algún momento te pegabas... O sea, depende del barrio, te pegaban un grito, ¿no? Porque no había un celular, ¿no? Y volvía. Un barrio por la ventana, sí. Y los gritos eran, este, digamos, eran escalonados. Primero, ¿no? A los más tranquilos, después a los otros, y después a los otros, cuando ya no había más nada, se iban. Esa era un poco la evolución, ¿no? Entonces, acá es lo mismo. Por más que el argumento sea, estoy socializando. Bueno, pero no vas a socializar toda la noche en la calle. No jugabas al fútbol en la calle o a las escondidas, ¿no? O estabas en el murito de la esquina todo el día. Estabas acotado. Y ahí, si vos haces memoria, te vas a acordar. O sea, los padres hipercontroladores, ¿no? Que es tan malo como los padres que yo llamo, los padres Simpson, Homero, ¿no? Los que tienen ni idea de nada, no tienen ningún tipo de seguimiento. Y en el medio, ¿no? Como siempre, hay los más normalitos, digamos, que tienen algo de sentido común, algo de límites, y que ayudan mucho los límites en este tiempo. Ahora, Roberto, también depende de las edades, con el tema de los niños, pero los adolescentes, antes éramos adolescentes, y cuando nuestros padres hasta nos decían el nombre completo, primero te iban llamando, decían, cuca, después Victoria, pues María Victoria, ya sabía que si no estaba presente... Puedes decir que ha ido cambiando algo a lo largo de la autoridad. Pero ahora, no, los adolescentes ya se presentan de otra manera. Y te piden que les hables de otra manera. Y tenés una... Y explica, ¿y por qué? Y por qué, y entonces ya es otra cosa. No, y tenés también una generación millenial también, ¿verdad?, que ubica a los chicos en un lugar casi que de toma de decisiones. Es decir, alterando también los lugares, ¿no? Entonces, digamos, esto ya trasciende a los dispositivos, tiene que ver con un modelo mucho más horizontal, mucho más democrático, que trae buenas cosas, y al mismo tiempo también... Sí, creo que como padres vivimos como ese cambio de cómo educar, pero que el péndulo está un poco a veces en el extremo. Algunos padres dicen, a mí me hicieron trampa. O sea, a mí, cuando yo era chico, me tenían cascando, ¿no? Y ahora quieren decidir todo, todo democrático. Y ahora que decís, bueno, ahora soy yo el que manda, ahora es este nano el que manda, ¿no? Bueno. Sin apelar al ideal, ¿no? Pero ¿cuántas horas debería...? Debería no, pero ¿cuántas horas sería lo normal que un chico esté expuesto a un dispositivo móvil? Claro. Sea, no sé, una Play, un teléfono... Mirá, te voy a dar dos referencias que son como las académicas más importantes. La Academia de Pediatría Americana habla, ¿verdad?, en los primeros dos años, en lo posible cero hora, digamos, y a partir de ahí va escalando de una a dos horas y algo, ¿verdad?, en primaria. Esa es como lo que generalmente se utiliza. Después, otras investigaciones lo que marcan es que en realidad el tema del límite de eso no es tan importante, ¿verdad?, como esta otra variable que yo les decía que son los padres. Es decir, un niño que vea, por ejemplo, una hora juegue solo una hora versus un niño que juegue tres horas, pero que dos de esas tres horas interactúa con los padres, intercambia, juega con algo, hace un dibujo del personaje que está viendo. El papá, la mamá, le hace preguntas sobre eso. Esas tres horas, por más que sean técnicamente frente a un dispositivo, en realidad son de interacción. Entonces, cuidado con esto porque, digamos, obviamente... La calidad de las horas. Exactamente. Y la calidad del vínculo de padres-hijos. Porque, digamos, de repente hay una... Esa es la americana. La otra es la canadiense, que lo que privilegia son cuatro aspectos fundamentales. El sueño, la alimentación, el poder moverse, el poder hacer descarga y la parte más chiquita, ellos dibujan un cuatro, y la patita más chica, digamos, del cuatro, es el tiempo sedentario. Que este debería ser el más chiquito. El tiempo de descanso, ¿no? El tiempo de descanso, alimentación, pero descanso sobre todo, es lo más importante. Y eso a veces no se respeta. Y eso a veces los dispositivos alteran. Entonces, una cosa es decir, no quiero que juegues más al Play, y otra cosa, porque son las once de la noche, y otra cosa es decir, quiero que duermas diez horas. No sé si es el Play, si es Harry Potter, si es desayunos informales, o lo que sea. No importa. Yo lo que hago es te cuido tu sueño, porque sé que el sueño en la infancia, si lo cuido, me va, no a garantizar, pero me va a dar más probabilidades de tener a la postre un niño, un adolescente, un adulto sano. ¿Qué pasa en las conversaciones, en el uso de los memes, de los emoticones? En plena pandemia en Argentina, por ejemplo, le hacían una entrevista a una maestra que por Zoom, la forma de darle nota a los alumnos era mediante emoticones. ¿Qué pasa? ¿Es un cambio del lenguaje, de la comunicación? Mirá, yo creo que, a ver, en diversos estudios, la cantidad de palabras que se utilizan en los medios, y en los medios impresos incluso, ha disminuido. Es decir, la calidad, la profundidad del lenguaje, lo que es un Quijote, lo que es un Pérez Reverte, no es lo que pulula hoy, ¿verdad? Igual los adolescentes y los niños leen bastante. Leen más de los que creemos, leen Harry Potter, leen... Exacto, pero es una lectura mucho más oral, es decir, es una escritura oralizada, es decir, ellos están escribiendo, pero no están escribiendo, digamos, en lo que la escritura promueve, que es una reflexión sobre lo que uno piensa, sino que muchas veces hacen una transcripción de lo que están pensando, que es como un escaloncito más abajo. Y los memes, digamos, de vuelta, hay memes que dicen más que una carilla, o sea, con el meme, alcanza, ¿verdad? Y esto nos remite a tiempos anteriores a la escritura, donde, yo qué sé, por ejemplo, la Biblia, más que nada eran imágenes, ¿no? Y mucho menos palabras, ¿no? Porque las iglesias tienen, digamos, sus imágenes, ¿no? Porque ahí se transmitían una cantidad de cosas, ¿no? O sea, y estamos volviendo a un tiempo donde, de vuelta, ahí tenés como cierta controversia, que hay menor utilización del lenguaje, y por lo tanto, lenguaje y pensamiento que van de la mano, se empieza a empobrecer el pensamiento, y por otro lado, tenés otra gente que te dice, bueno, sí, capaz que en ese sentido sí, pero se empiezan como a desarrollar otro tipo... De creatividad también. De habilidades, sí. De creatividad, generalmente, es en menos, es en menos, pero es tanto lo que hay que es hasta difícil crear, porque hay tanto que vos más bien para crear y hacés un remix de cosas, ¿no? Y lo otro es, todos los avances que hay te van mostrando que, en realidad, bueno, no es que vayamos para atrás, ¿no? Estamos yendo para otro lado. ¿Para dónde? No sé. Ya veremos. Vaya una semana. Hay que leer a Arari. Yo le recomiendo leer a Arari que... Digo, ahora la estoy releyendo, en su libro, el Homo Deus, ¿no? De ese mundo donde hay felicidad, ¿no? Donde, digamos, ya no hay peste, guerras y hambre, sino que hay felicidad, hay salud, y hay casi... Estamos mucho más cerca de los dioses que de los hombres, ¿no? La dejo ahí picando. Picando. Genial, Roberto. Bueno, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Nos vamos al móvil con... Gracias. Gracias.